... Durante el siglo XVI se gestó... ...eso que hemos venido en denominar... ...el Gran Imperio Británico... ...su artífice sin duda alguna fue Isabel... ...Isabel I de Inglaterra, la reina virgen... ...una monarca absolutamente protestante... ...absolutamente anglicana... ...tal y como le inculcó su padre... ...y su madre, Ana Bolena... ...en aquel tiempo Inglaterra caminaba dudosa todavía... ...por los vericuetos de la política internacional... ...pero desde luego fueron grandes mujeres... ...las que impulsaron a la perfida albión... ...sin duda alguna... ...dicen, dicen que el póquer de ases... ...de la monarquía británica... ...si entendemos como en su vertiente femenina... ...pues debemos situar a Boudica... ...de la que hemos hablado aquí en el programa... ...en su versión latina Boudicea... ...esa sería la primera en el mundo antiguo... ...pero después ya tendríamos a Isabel I de Inglaterra... ...luego a la reina Victoria... ...y ahora en nuestros días a Isabel II... ...por tanto, Inglaterra se ha movido siempre entre victorias... ...Boudica viene a significar victoria también, triunfo... ...entre victorias e Isabeles... ...pero en el caso que nos ocupa... ...Isabel I de Inglaterra... ...ocupó el trono, llegó al poder... ...no sin obstáculos, no sin problemas... ...y el principal adversario... ...que tuvo, fue sin duda alguna, su hermanastra María... ...María I de Inglaterra... ...esta nació en 1516... ...fruto de la unión de su padre Enrique VIII... ...y de la española Catalina de Aragón... ...como es sabido... ...Enrique VIII repudió a Catalina... ...y bueno, pues todo esto fue ratificado... ...por la incipiente iglesia que fundó Enrique VIII... ...después de su matrimonio con Ana Bolena... ...en principio un matrimonio secreto... ...pero luego ratificado por arzobispos como Thomas Cramer... ...por tanto, el anglicanismo... ...se dio en tiempo de Enrique VIII... ...un cisma para la religión... ...la verdad es que fue una hecatombe... ...para el Vaticano... ...y fruto de muchas discordias y muchas guerras... ...Isabel vino al mundo en 1533... ...y ya os digo que era hija de Ana Bolena... ...una mujer bellísima... ...que acabó francamente mal... ...su hermoso cuello fue decapitado... ...fue sesgado en el tajo... ...y eso fue también motivo de disgusto para muchos... ...pero lo cierto es que Enrique VIII... ...ansiaba un heredero varón... ...por tanto, las dos... ...tanto María como Isabel... ...fueron declaradas bastardas... ...se diferenciaban en 17 años... ...María era 17 años mayor que Isabel... ...y por tanto, cuando ambas se reconciliaron con su padre... ...María era católica, profunda católica... ...Isabel era profundamente anglicana... ...bueno, pues cuando ambas se reconciliaron con su padre... ...pues sí, entraron en la línea legítima... ...para heredar el trono de Inglaterra... ...pero claro, María era católica... ...católica en un país protestante... ...y acérrimo enemigo de España... ...no olvidemos que por las venas de María... ...circulaba sangre española... ...María era una mujer muy culta... ...hablaba muchos idiomas... ...interesadísima por las bellas artes... ...y sobre todo por la prosperidad de su reino... ...y no le dolieron prendas a la hora de asumir el trono... ...y por supuesto, de volver a Inglaterra a la fe católica... ...esto ocurrió en 1553... ...había fallecido su hermano Eduardo VI... ...y María tenía la firme promesa... ...lo concibió en su alma, en su corazón... ...de rehabilitar la figura materna... ...la figura de Catalina de Aragón... ...y eso hizo... ...devolvió a Inglaterra al catolicismo... ...en medio de la convulsión social... ...pues ya muchos habían abrazado la fe protestante... ...ya muchos estaban inmersos en el anglicanismo... ...durante cinco años reinó con mano dura... ...tanto... ...que cientos de protestantes... ...fueron a parar a la hoguera... ...entre ellos... ...Zomas Kramer... ...aquel que había facilitado la disolución... ...el vínculo matrimonial... ...la disolución del vínculo entre Enrique VIII... ...y Catalina de Aragón... ...por fin María... ...que tomó venganza... ...se cobró venganza... ...en carne de Thomas Kramer... ...y de otros 300 anglicanos... ...que sucumbieron... ...víctimas de este azote religioso... ...una de las principales enemigas... ...de María I de Inglaterra... ...fue sin duda su hermanastra Isabel... ...Isabel no quiso mostrar lealtad en principio a su hermanastra... ...ella ambicionaba poseer el trono de Inglaterra... ...y bueno pues eso... ...entre otras cuitas personales... ...facilitó que Isabel fuera a dar con sus huesos... ...a la cárcel... ...a la Torre de Londres... ...y allí permaneció un tiempo... ...estuvo encarcelada Isabel... ...la futura Isabel I... ...hasta que reconoció... ...a su hermanastra... ...como reina de Inglaterra... ...le juró lealtad... ...incluso llegó a prometerle... ...que si algún día... ...acampaba el trono... ...mantendría la fe católica... ...como religión oficial de Inglaterra... ...pues tras estas promesas... ...María... ...llamada popularmente Bloody Mary... ...de ahí viene el nombre... ...ahora del famoso combinado... ...del famoso cóctel... ...bueno pues era llamada María Sangrienta... ...porque ya os digo que no le temblaba el pulso... ...a la hora de ejecutar enemigos... ...si eran religiosos mucho mejor... ...bueno pues Bloody Mary aceptó... ...el juramento de su hermanastra... ...y la liberó del presidio... ...en noviembre de 1558... ...cuando tenía 42 años... ...falleció la reina María... ...previamente se había casado... ...se había desposado... ...con el príncipe de Asturias... ...el español Felipe... ...el futuro Felipe II... ...esto ocurrió en 1554... ...por tanto hubo un tiempo... ...se produjeron unos años... ...de unión curiosa entre Inglaterra y España... ...pero cuando en 1558 falleció la reina María... ...Isabel asumió el trono... ...asumió el cetro inglés... ...y no cumplió la promesa de mantener a Inglaterra... ...en la fe católica desde luego... ...más bien lo contrario... ...el anglicanismo se afianzó... ...con más rotundidad que nunca... ...y pronto Isabel se ocupó y preocupó... ...en borrar vestigios... ...sobre el presunto buen gobierno de su hermanastra... ...acababa de esa forma... ...este interretno ¿verdad?... ...este periodo corto... ...en el que Inglaterra volvió al catolicismo... ...gracias a María Primera de Inglaterra... ...a la cruel Bloody Mary... ...sobre Isabel Primera... ...que vamos a contar que no sepamos ¿verdad?... ...enemiga entusiasta de España... ...ensalzó mucho su reino... ...gracias al desastre de la empresa de Inglaterra... ...eso que se llamó... ...la Armada Invencible... ...acontecido en el verano de 1588... ...y con grandes piratas... ...bajo su servicio como Francis Drake... ...y otros parecidos... ...pues logró... ...que la flota, la muy buena flota británica... ...surcara los mares... ...para empezar a dar forma... ...para dar modelo, configuración... ...al inminente imperio... ...falleció en 1603... ...con 70 años cumplidos... ...y dejando atrás un legado asombroso... ...que impulsó a Inglaterra... ...a los primeros lugares... ...en la política internacional... ...pero nunca se podrá olvidar... ...aquella promesa que hizo... ...en la cárcel a su hermanastra... ...juro lealtad a la corona... ...juro lealtad a la figura de María Primera... ...y juro que mantendré el catolicismo... ...si algún día asumo el trono... ...a veces... ...a veces las cuestiones del linaje... ...las cuestiones del poder... ...se nos escapan... ...hoy versus... ...María Primera, Tudor... ...versus Isabel Primera, también Tudor... ...con ellas... ...acabó la dinastía... ...pero para Inglaterra... ...quedaban capítulos muy gozosos... ...que inscribieron a este país... ...isleño... ...en lo mejor... ...de la historia... ...moderna. Tudor... ...tudor... ...tudor... ...tudor...